Música Es hablar sobre la violencia, no solamente en el entorno, sino la violencia que vivimos en todo el país y en específico en contra de la mujer. Este año somos 33, así es, la mayoría son elenco que siguió desde el año pasado colaborando con nosotros. Como se dieron cuenta, las actividades no son únicamente teatrales, llevamos ciertos procesos de investigación, de trabajo con graffiti, de rap, que es lo que ellos los tienen muy motivados algunos. La Colonia San Juan de Abajo es el segundo año que colaboramos en San Juan de Abajo, en el proyecto de teatro comunitario del proyecto Ruelas, que si tienen el contexto son cuatro comunidades. Y a partir de los cuatro cuadros que decidimos tomar se desarrollaron a manera de laboratorio ciertos temas, digamos conceptos específicos como la revolución, como la justicia, como la dignidad, como el poder. En este proceso decidimos tomar elementos de la cultura popular regional, como es el Judas, como es también el carnaval. Hablamos de regresar a la fiesta primera, que es justo la escena primera, perdón, que es la fiesta, la escena, el carnaval. También parte también de las herramientas con las que hemos trabajado desde el teatro, que ha sido mucho el teatro de lo oprimido. Y nada, pensamos en la escena como ese poder que nos corresponde a tomar a nosotros, a ciertos nosotros, y sobre todo demostrarlo en espacios abiertos. Ahí hicimos un trabajo de investigación, un tanto de teatro periodístico, y también de sensibilización, de cómo los chicos viven esa realidad en el entorno de la colonia. Yo creo que de verdad es una emergencia, me parece eso, porque no podemos pensar que porque tengo hermanas, porque tengo hijos. Yo no tengo ninguno de estos, sin embargo estoy trabajando con niños. Entonces me parece que tenemos que enterarnos y tenemos que hacernos partícipes, porque pasa a nuestro lado, porque somos habitantes de esta ciudad. ¿Quieres engañarnos? Pero como águilas, serpientes, devoramos, vengo llegando de los de agua.